Y Joe Biden vuelve a su basement en Delaware, en una vacación permanente. Roan de Sanders desveló en su visita a Ego Pass, Texas, su plan para acabar con la crisis fronteriza si es elegido presidente en 2024. El aspirante a ser candidato republicano presentó sin excusas, un programa con cuatro líneas de actuación para acabar con las llegadas masivas de inmigrantes que la dejadez de la administración Biden está permitiendo. Detener la invasión, construye el muro, responsabilizar a los grupos ilegales y trabajar con los estados para hacer cumplir la ley. Además, anunció que trabajará con los gobiernos de Panamá y Colombia, origen de muchos de los ilegales que llegan a la frontera sur, para cerrar los cruces y detener las caravanas antes de que comiencen. Grave abandono del deber de Biden Tras un arranque contundente, en el que denunció que el grave abandono del deber de Biden ha dejado la frontera sur en ruinas, De Santis pasó a exponer las bases de su plan sin excusas para revertir la situación. Millones de extranjeros ilegales han ingresado a los Estados Unidos durante la administración de Biden, incluidos extranjeros criminales e individuos sospechosos de terrorismo por parte del gobierno de los Estados Unidos, que ha abrumado a las comunidades de todo el país, lamentó el gobernador de Florida. Otra de las consecuencias que la liberación inmediata de millones de inmigrantes en territorio nacional es la pérdida de poder adquisitivo de los estadounidenses, cuyos salarios se ven constantemente socavados por mano de obra ilegal más barata. Además, el abandono del deber de Biden afecta gravemente a los agentes de la patrulla fronteriza, abandonados por la administración y sin los recursos, la mano de obra y el apoyo político necesarios para hacer el trabajo. Pero, sobre todo, el fracaso del ejecutivo actual se plasma en que los grupos ilegales mexicanos de químicos han capitalizado el fracaso de Biden traficando personas y drogas a través de la frontera a niveles récord. Las drogas que se infiltraron en nuestro país han devastado comunidades de costa a costa. Químicos traficados a través de la frontera sur es ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 50 años. La administración Biden es el eslabón crítico en un sindicato transnacional ilegal de contrabando de personas. A través de sus políticas blandas y declaraciones públicas más suaves, han dejado en claro a los migrantes potenciales que la puerta a los Estados Unidos está abierta, siempre y cuando estén dispuestos a hacer un viaje angustioso y peligroso en manos de los grupos ilegales mexicanos de químicos. No sorprende que los niños sean traídos sin compañía a través de la frontera en manos de pandilleros, más bien, es una consecuencia completamente predecible de las políticas de Joe Biden. Su falta de voluntad para hacer frente a su partido y asegurar la frontera lo convierte en cómplice de cada acto de violencia cometido por los grupos ilegales contra los niños migrantes. Frente a ello, el actual gobernador de Florida expuso los cuatro pilares sobre los que sustentaría una nueva política fronteriza. Detener la invasión El candidato republicano señaló que, sus primeras medidas al frente del Ejecutivo Federal serían acabar con la política de captura y liberación actual. Terminaremos con la captura y liberación y nos aseguraremos de que los migrantes sean detenidos mientras esperan la resolución de sus reclamos, y no solo liberados en el interior del país. Volveremos a imponer permanecer en México y detendremos la avalancha de solicitudes de asilo falsas. En esta línea, añadió que tomaremos medidas para poner fin a la idea de que los hijos de inmigrantes ilegales tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento si nacen en los Estados Unidos. Además, prometió aumentar el salario de los agentes de la patrulla fronteriza, para abordar el reclutamiento, la retención y la moral de los agentes de la patrulla fronteriza, a quienes la administración Biden ha faltado al respeto repetidamente. También anunció su intención de aumentar el número de agentes para controlar los flujos migratorios y detener y deportar a quienes consigan poner un pie ilegalmente en territorio nacional. Terminar el muro De Santis denunció que, en la actualidad, hay 600 millas abiertas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que favorece que los sinpapeles puedan burlar a los agentes con demasiada facilidad. Para ponerle fin, utilizará cada dólar disponible para él como presidente y cada dólar que pueda exprimir del Congreso para terminar el muro que inició Donald Trump. Además, anunció que utilizará a los militares para colaborar en la construcción. El gobernador de Florida señaló que utilizará su experiencia en el estado del sol tras los destrozos provocados por el huracán Ian. Pan Allen en Florida quedó completamente aislada del continente. Ordené al departamento de transporte de Florida que ayudara, y en 24 horas teníamos más de 130 camiones llegando y las cuadrillas se pusieron a trabajar. No solo lo hicimos, lo hicimos en tres días, y el personal de emergencia pudo llegar a la isla y comenzar a reconstruir. Si es necesario, felizmente enviaré esos mismos equipos a la frontera sur para construir el muro, apuntó. Guerra contra los grupos ilegales. Learé la guerra al narcotráfico en México y en toda América Latina. Designaré a los grupos ilegales mexicanos, como organizaciones criminales transnacionales, y sancionaré a los grupos ilegales, a sus cabecillas y demás entidades que brinden apoyo al narcotráfico, aseguró el candidato. Además, si el gobierno mexicano no hace algo para detener los precursores químicos que pasan por los puertos mexicanos y llegan a manos de los grupos ilegales, enviaremos a la Guardia Costera y a la Marina para bloquear la llegada de estos compuestos a tierras aztecas. De Santis creará una fuerza de tarea conjunta contra el grupo mexicano para dirigir y priorizar la recopilación de inteligencia y las acciones contra el grupo mexicano por parte de nuestras agencias de inteligencia y de aplicación de la ley. Además, el candidato convocará a la Organización de los Estados Americanos para anunciar nuevas iniciativas diplomáticas, económicas y de seguridad para disuadir la actividad agresiva de los grupos mexicanos. Trabajar con los estados para hacer cumplir la ley. El gobernador de Florida, que ya propuso una iniciativa entre los estados fronterizos para combatir la inmigración irregular, aseguró que, si llega a la Casa Blanca, trabajará mano a mano con los gobernadores. En primer lugar, evitando que el DOJ demande a quienes hagan cumplir las leyes de inmigración. Además, De Santis impondrá sanciones firmes a las jurisdicciones santuario. Si estas jurisdicciones sin ley intentan frustrar la Ley Federal de Inmigración, De Santis les cortará cientos de millones de dólares en sus pensiones. También prometió buscar fondos para reembolsar a los estados que se han visto obligados por la crisis fronteriza de Biden a asumir los costos directos. Y tú dime qué te parecen estas propuestas. Parecen ser una copia de las propuestas de Trump. Déjame tu comentario y Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!